Yo me arroquí en su chocón, una vez que estés en agua, a la cogeración, después se celebraba. A ver si ganas. Y me tocó un poquito bravo, le pongo a una bonita, en baño de comenzar, en todas las escenas, y en todos los brazos borrando, y hacia toda la gente. Y hacia los tan peritos, donde llegó a otro lado, y a la vez que estiraba bien, y a hacerlas se vean sonando, se vean bajando, y nos lloré mirando. Inspiró la luz del carro, la mente de un fuentecito, la mente se vea bailando, el ritmo de bobinito, y le dijeron algo, que se siente más bonito. Y a las armas en la mano, los que quemaron su ría, y le dijeron se con la tierra, y a los que venga a venir, y a los que venga a venir, los que viñan en la tercera, eran gente de García. Y a la vez que estiraba bien, la gente se vean sonando, y a las escenas se vean sonando, se vean bajando, y un roncho de Durango. Saludos a todos ustedes esta noche, compadito, saludos para el amigazo Madrinán, Madrinán Medino, saludos hasta Los Ángeles, California, Sebastián, saludos de parte de sus compas los reyes del Padrillo, ahora les voy a decir de parte de su mamá, su hermano, Saúl y toda la familia Medino, saludos, saludos familia Medino, Grindo, familia Medino, ahí ya ven, si vinieron, si vinieron, ahí están, contentos, pisteando en esta noche, felicidades, gracias, gracias, como notan grabaciones, vamos a ver la canción, se llama San Goloteadito, como no, para todos los amables amigos, así que suenen mi compadre, y suenen. ¡Ey! ¡Esa! ¡Llevo ya! Descargamos el video de las pantallas, llegamos a San Goloteadito, descargamos el video, compadre. ¿Verdad, compadre? ¡Ja, ja, ja! ¡Verdad! ¡Ja, ja, ja! Si te gusta el daño, arreglando para el amor, este es un agosto que vizu o a lo que mi cantas es adora, si te gusta el daño, arreglando para el amor, porque al igual que mi sangre a mi casa se malabora. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La voz de ella bomba, la veros de la raza, pa' compadre La veros de la raza, pa' compadre, mi nombre es más Con él, compañera, con ella, compadre Por él, por él, por él, por él, por él, por él, por él Por él, por él, por él, por él Y quiero ser el alivio, a mi no me atapó Es el sabor de mi suba, lo que mi chavita adora Me gusta bailar, me gusta bailar, me gusta bailar Porque al igual que mi suegra, mi chavita se bailadora Me gusta bailar, me gusta bailar, me gusta bailar Porque al igual que mi suegra, mi chavita se bailadora Para los policiales que nos esta acompañando, hasta este lado, saludos, limones Hay un loco reciendo los propones ahí, échale, ¿sí? Yámonos, ¡ya! 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 ¡Vamos, fíjate! ¡Vamos, fíjate! ¡Vamos! 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 ¡Saludos! Bueno pues, el temazo, una cumbia movida por ahí, el temazo del foco, bueno pues ahorita vamos a tratar de conocer a los amigos, a las chicas solteras, que están solicitando el temazo del foco, el grito de las chicas solteras, a ver si es cierto, los solteros como ya ese chublito, ahí está, ay no pa que se peguen un grito, no compran, échame el tono pa que se peguen, ahí la vi por la calle, y miras que feo se siente Ayer la vi por la calle, y miras que feo se siente Después que fui sueño, y me cambió dormido, me dijo que por ser pobre, y por ser gente corriente No me ha pensado en el destino, o bien cambié a mí sobre ti Y ahora que soy hombre rico, y me he visto diferente, y regresa, regresa conmigo Y es muy bien que no lo piense Ayer la vi por la calle, y me ha pensado en el destino, y me ha pensado en el destino, y me ha pensado en el destino Yo quiero que yo, cuando voy a irnos a irnos, y me ha pensado en el destino, y me ha pensado en el destino, y me ha pensado en el destino, pero no lo piensaleen porque no soy hombre malo, después de juzgar mi herida, luego te pruebas al diablo. Ayer la vi por la calle, andaba toda la vía, traía sus ojos parados, y ya su voz y de echar, sentí la nariz avanzar, y entre mi pecho mirar. Ayer la vi por la calle, andaba toda la vía, y ya su voz y de echar, sentí la nariz avanzar. La tuba del compa Josué Puro San Clemente, la tuba de fuego dice... ¡Échale copa! ¡Gracias! 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 ¡Para el presente! ¡Puro San Clemente! ¡Puro San Clemente! ¡Las calillas! ¡El chino y su túa caliente! ¡Para el presente! ¡Para el presente! ¡Suscríbete al canal! 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 Sus amigos, los reyes del parianoccio. Ahí nos guardan unos tapos, compadre, comercial, saludazos. ¡Echale, compadito! Vamos a enviarles un abrazo. Otra vez la del Cóndor Pasa, con otro de los barequetengues. Ahorita nos vamos a complacer con la del Cóndor Pasa. Es como de que no, compadre. Vámonos, con otro, de música, de música Norteño Báñano Báñano. ¡Suscríbete a conocer! ¡Suscríbete a conocer! ¿Qué rayos me vas a mí? ¿Qué quiero yo? ¡Vamos, con otro! Me brindas el 않아. ¿Cómo te estoy? ¡Atrado! ¡Qué suerte me canto yo! Quisiera lo desnacido Pa' que te vea como si Si eres un brazo perdido Si a mi te fuiste a dormir Hoy vuelves de donde es que hago Si eres un brazo perdido 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 No me quieres que me regrese Si eres un brazo perdido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 por estar rotando desde la guía a casa llegó y me quedo dando el fuego y me quedo dando el fuego y me quedo en el cielo y me quedo en la piel y me va a presentarme y me voy a contarles que si mucho tiempo voy a sorrirme de las calles que me despegable busco otro juego y me voy a encontrarme todo lo he vivido aunque lo he vivido todo lo he vivido a necesidad y no era el mejor miedo nunca hay por tu lado no te voy a librar porque yo soy muy activado en el té de mi terreno Aquí es el Temazo, señor Alcorridoso del Puro vamos a complacer por ir con el Temazo el Camaleón un bolín para mi compañero que está solicitando a las cumbias movidas celebramos el día con mucho cariño Vamos a complacer con la canción del Camaleón con el Temazo tiene como tres ojos pero está solicitando pero entonces es ahí son así que salgan los ojos ¡Dicen! 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 Y yo soy el caballo Alguien utiliza. El caballo no porque yo puse mejor La gana si no se trompe es a la guerra a la violencia en el caballo porque yo puse mejor La gana si no se trompe es un calo viejo Camaya, 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 camaya y yo soy el caballo 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 Si la abrazó con acabas los dos 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 de mi mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que vamos a placer nomás ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video